Las novedades más importantes del deporte Llegan a En Perspectiva Con el equipo de Por Decir Algo Presenta Jetmar Elegí tu próximo destino en www.jetmar.com.uy Se agranda el medallero, se amplía el medallero uruguayo Con la delegación que está participando ahí en los Juegos Panamericanos Y nuevamente las novedades vienen del Remo Facundo Castro, ustedes saben, del equipo de Por Decir Algo Está siguiendo a Full de allí, instalado en Santiago de Chile Todos estos Juegos Panamericanos Facu, ¿cómo andás? Buen día Buen día, Romina Esta vez con medalla de bronce del 4-5 Timonel masculino al Remo, como vos decís Sigue engrosando el medallero Ya son 4 las medallas de Uruguay La de oro y las 2 de plata de ayer Y ahora una medalla de bronce de Eric Siray Martín Zócalo, Marcos Zarraute y Leandro Salvaño Estos últimos dos protagonistas además Del cuádruple par Y también integrando el 8 O sea, ganaron 3 de las 4 medallas Que Uruguay cosechó Una de oro, una de plata y una de bronce Y tienen además una historia muy particular Que si te parece ya podemos comenzar a repasar Sí, ayer la recordabas de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Tiene que ver con lo que les pasó En los Juegos Panamericanos anteriores Exacto, en aquel momento Marcos Zarraute Dio doping adverso, es impositivo Por una sustancia que él tomaba Por un trastorno de déficit atencional Y no se hizo el papeleo correcto Para que esa sustancia estuviese habilitada Porque en realidad no era una sustancia prohibida Simplemente una sustancia que precisaba Un trámite administrativo, una prescripción médica En aquel momento no se hizo Y a Uruguay le costó la medalla de oro en 2019 En ese momento lo entrevistamos Desde el estudio de Radio Mundo A Leandro Salvaño para, por decir algo Y estaba muy enojado, recuerdo Y bueno, en realidad quería compartir esto Para redondear un poquito la historia Porque también tenemos las declaraciones de él En la jornada de ayer Eso, al final todo el esfuerzo que se hace para lograr esto Y aún así haciendo el esfuerzo Nadie está segura que pueda ganar nada Porque sabes que así de 32 años No se ganaba la medalla Y igual pasen otros 50 años Hasta que se pueda acariciar Entonces la verdad que es una pena Pena muy grande Es algo por lo que fui detrás toda mi vida O sea, desde que 21 años querremos Ser campeón Panamericano Me crié escuchando cuentos de mi club De gente que ha salido campeón Panamericano Y yo siempre pensaba Joder, yo también quiero ser así Entonces cuando realmente Ya casi el final de mi carrera lo logro O sea, que me lo saquen así Es que he pasado unos días muy malos O sea, llevo 5 o 6 días ¿Vos tenés ganas de emprender otro ciclo? Otros Juegos Panamericanos? ¿O seguir compitiendo un tiempo más? ¿Buscando una revancha tal vez? No, no La verdad que no Lo tengo muy claro Y ahora más todavía O sea, al final toda esta pasión Que le metí este año Y como quien dice Me eché un poco encima a todos O sea, un 4 con 3 gurises jóvenes Conseguí en España en mi club Que se volcaran también Que nos ayudaran Que nos consiguieran botes Consiguieran instalaciones Siento que todo el esfuerzo que hice Se termina de esta manera Y estos Panamericanos eran mi revancha realmente Yo sentía que tenía que terminar mi carrera De una forma buena Y por eso me puse tanto empeño Y yo creo que también eso Dentro de mis dificultades O de mi carácter O demás Yo creo que también Eso se contagiaron De ese todo o nada Que yo tenía Porque era como mi última oportunidad Y realmente Cuatro años más luchando Contra estas cosas No creo que tenga O sea, voy a seguir remando Volver a España ahora Remaré unas cuantas temporadas más En trainera Pero el tema selección Lo veo muy difícil Porque me supone Demasiado esfuerzo Para poca recompensa Y cuando realmente Tengo una recompensa Que supone La mayor El logro de tu carrera Ahí lo escuchábamos Facu Totalmente decepcionado ¿No? En 2019 Y ya está Diciendo ya está Se terminó con la selección Absolutamente Y con cuántas razones Estaba decepcionado Porque debe ser muy frustrante Pasar tantos años Buscando una medalla de oro Que no se conseguía Desde 1987 En Remo Entonces Para él Que como decía Se crió en su club Soñando y escuchando historias Que ese fuera el final Y además El que creía Que ese era su final Y como cuatro años después La tortilla Se ha dado vuelta totalmente Y hay que señalar ahí El gran acierto De quienes conducen La Federación de Remo Fernando Bucha Y Osvaldo Borchi Como entrenador de la selección Que fueron madurando la cosa De a poquito Esperaron esos cuatro años Fueron acercándolo A Leandro de a poco Lo invitaron el año pasado A competir en Asunción Donde Uruguay Tuvo también grandes alegrías Y él también fue medallista De los sudamericanos Y ahora Podemos escuchar de vuelta A Leandro Salvaño Pero ayer Cuatro años después Cuatro años que pensó Que no iba a volver A competir en la selección Y estuvo de vuelta Para ganar la medalla de oro Y es un poco Nada Un premio A la constancia Veinte años Desde mi primera medalla En Santo Domingo La verdad que No se puede Estar más feliz El día de hoy Y bueno Y sobre todo Para los cuatro Del cuádruple Era un reto Importante De demostrar Que hace cuatro años Fuimos campeones Panamericanos también Tuvimos un problema Nos quitaron la medalla Y era Era eso La necesidad Y la Y la forma De demostrar Que fue una injusticia Y que Hoy cuatro años después Demostramos Que volvimos a dominar La regata De punta a punta Qué bueno Qué bueno Que tuvo revancha Entonces Facu Fenial feliz Tremendo Y el contraste Como de Un audio al otro Cuatro años de diferencia Obviamente Una situación Totalmente distinta Siguió ese mismo Cuádruple Dominando la prueba Pero esta vez Una medalla Que no le será quitada Y Salvaño Que además Como decía También subo una de plata Ayer Y una de bronce Hoy En el cuatro cinti Así que me parece Que ahora sí Puede dar El broche de oro A su carrera Llevándose una medalla De cada color De estos Juegos Panamericanos Salvaño Tiene Treinta y nueve años De edad Así que Es Realmente una alegría Tanto para él Como para quienes Seguimos el deporte Que un tipo Que estuvo dos veces En los Juegos Olímpicos 2004 y 2008 Y que remó toda la vida Que en 2003 Fue medallista Panamericano de plata Ahora consiga Todos estos logros En Santiago Es realmente Una de las historias Más importantes De estos Juegos Panamericanos Para la delegación uruguaya Buenísimo Facu Buenísimo tener esa historia De esos deportistas atrás ¿No? ¿Algún otro apunte breve Más de la delegación uruguaya? Bueno Ayer debutó el fútbol Ganó 1 a 0 Contra República Dominicana Le queda por delante Jugar contra Chile Y contra México En este momento Está jugando Cuba Contra Uruguay O sea Uruguay contra Cuba Pero va ganando Cuba 22 a 17 Esto estamos hablando De Humble femenino Es el debut De la selección de Humble Un partido que Es clave Es vital Para las aspiraciones En Uruguay Tratar de llegar a semifinales Está difícil Quedan 10 minutos Pero bueno Se puede seguir en vivo Por las transmisiones De streaming Imagino que también De los cables En Uruguay De momento Uruguay No está consiguiendo Sacar el resultado Veremos si En 10 minutos Conocida Está difícil la cosa En la jornada de hoy Además habrá tenis Habrá beach volley El resultado de final Hans Aníbal Y Dolayán Bías Así que tenemos Una jornada nutrida De competencia Que comenzó Con esa medalla del Reino Y con la clasificación También de Bruno Se traeró A la final de single Que será mañana Lamentablemente Quiló de Cayorda No consiguió clasificar En su final Y estará en la final Que define los puestos Del séptimo Al décimo Facundo Castro Del equipo de PDA Facu Nos reencontramos mañana Si te parece Un abrazo grande Un abrazo grande